La litiasis renal o formación de cálculos en riñones y vías urinarias altas o bajas es una enfermedad de atención frecuente en las consultas de urología. Su incidencia está entre el 8 y el 12 por ciento de la población, afectando fundamentalmente a los hombres y con mayor aparición entre la tercera y quinta décadas de la vida. Teniendo en cuenta que es un serio problema de salud, Cuba, a través de la resolución 232 del Ministerio de Salud Pública, importaba el acalca, un medicamento comprimido para tratar la enfermedad. Sin embargo, sus altos costos en arenas internacionales limitaban la adquisición del producto. Ante esta realidad y la incidencia cada vez más elevada del padecimiento, investigadores de la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip iniciaron en 2018 los protocolos de actuación para desde nuestra propia ciencia dar una respuesta farmacológica. Surgió así el proyecto de desarrollo del citrato de potasio, una solución oral que contiene ácido cítrico y citrato de potasio monohidratados. En un primer paso tuvimos que solicitar la evaluación de proveedores de estas materias primas. Se hicieron las primeras pruebas de laboratorio, análisis toxicológicos y microbiológicos. Luego que ya pasó esta etapa a nivel de laboratorio, entonces lo hicimos a nivel de planta piloto y luego se hicieron las pruebas a nivel industrial y todo salió correctamente. Y luego de ahí se hicieron los análisis químicos físicos y microbiológicos y resultó todo satisfactorio. Las muestras fueron enviadas a La Habana, al SEADEN, para evaluar la efectividad del preservo. Posteriormente se envió el SIDEN para evaluar la toxicidad aguda oral. Hicimos la validación de los métodos analíticos. Una vez concluida la validación de los métodos analíticos, hicimos el escalado piloto por 200 litros, donde estos lotes fueron puestos en estudio de estabilidad para confeccionar el expediente y entregarlo al CECMEC. Tras la aprobación del CECMEC, se inscribió el citrato de potasio en el cuadro básico de medicamentos de Cuba en noviembre de 2020 y 13 meses después comenzaba la introducción industrial y comercialización del fármaco. Hoy está incluido en todas las droguerías del país para que especialistas de urología y nefrología lo indiquen de manera controlada a los pacientes con enfermedad litiásica. Este medicamento alcaliniza la orina por la acción del citrato, pero las sales del potasio son capaces de unirse tanto al oxalato como al calcio que contiene la orina y hacer las solubles en agua. Por lo tanto, inhibe la producción de cálculos de calcio, de oxalato o de la mezcla de oxalato de calcio y de fosfatos, así como los cálculos de ácido úrico, porque convierte el pH que normalmente de la orina es ácido en pH básico y hace que no cristalicen los cristales de ácido úrico para formar cálculos o los que ya están formados los diluye, así como los de cistina. El medicamento, fruto de los proyectos de desarrollo e investigación de Medilit en Granma, tiene una forma de presentación de frasco de 120 mililitros. Se administra por vía oral y es recomendado tanto para pacientes adultos como de edad pediátrica, aunque en dosis diferentes, según indicación del facultativo. Su efecto terapéutico sobre la calculogénesis ha sido efectivo. Por tanto, es una respuesta de Cuba en función de la salud. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo. Catiusca León, en directo.